hola cómo estás bienvenido a en casa de marisa yo soy marisa y como viste en el título de este vídeo es un vídeo del que nos gustan a todos por aquí que es de decoración y si ya vamos a estar usando las cositas que ustedes vieron en el vídeo pasado de temu lo que nos estuvo llegando vamos a ver cómo se ven las cortinas ya puestas y todo lo que adquirimos por ahí para la decoración de mi sala que ya saben que está bien pelona vean no tengo una de las paredes y así entonces pues manos a la obra y ya saben que si me ven con diferente ropa o un poquito diferente es porque son diferentes horas del día o es un día diferente porque no todo lo alcanzó a hacer en un día entonces ahorita tenemos un ratito de tiempo así es que vamos a empezar y bueno quiero empezar con esta pared que ya saben que no tenemos nada en la pared y pues ya ustedes vieron que nos estuvieron llegando estos lienzos que están bien bonitos si no has visto el vídeo de temu les voy a estar dejando acá arriba el link al vídeo por si quieres ir a verlo y ahí abajo están los links en la descripción por si también quisieras ir a comprarlos entonces bueno vamos a estar poniendo estos lienzos y estos pues necesitan obviamente un cuadro donde ponerse porque pues solamente es así como en la tela entonces yo había visto algunos que eran como con imán entonces son como dos tabletas que se ponen aquí o sea una de este lado y otra de este lado con un imán y ya se puede pegar así el cuadrito pero yo dije bueno qué puedo hacer yo para no gastar mucho porque obviamente cada uno de esos costaba como 50 pesos igual un cuadrito este de este tamaño yo creo que si te sale como unos 100 pesitos entonces dije qué puedo hacer para que no me gaste tanto dinero y de todas formas se vea bien y se me ocurrió que yo tenía aquí estos palitos de parisina entonces quiero hacer algo así miren voy a sacar aquí dos entonces mi idea es como que similar algo así a los cuadritos que les digo de los imanes voy a pegar uno enfrente y el otro atrás y este pues va a estar aquí el lienzo y abajo le voy a poner otros palitos ya ustedes los van a ver aquí en el vídeo así es que acompáñenme a hacer eso y ya después los vamos a pegar en la pared entonces les digo la idea es esta tenemos nuestros lienzos y voy a estar pegando un palito por aquí atrás así y el otro por acá enfrente yo los voy a estar pegando con silicón entonces así van a ir algo así me vieron y ya nada más los vamos a ir pegando en la pared va a tener uno arriba y uno abajo ahorita vemos cómo queda miren algo así va quedando les digo es como sí pues así como pone el cuadrito de esto está al revés miren entonces quedaría algo así ya cuando estén bien pegaditos pues ya les enseño igual a la pared también los estoy los voy a estar pegando con silicón entonces esperemos que no se caigan pero pues yo creo que se van a ver bien y bueno ya los hice aquí todos ahora sí los vamos a pegar yo ahorita ya me voy al consultorio pero ustedes lo van a ver inmediatamente así es que si más al rato ven que ya no hay luz es porque ya es de noche ya voy a regresar como a las 7 entonces bueno pero ustedes es un segundito así es que vamos a pegarlos a la pared ok entonces ya tenemos aquí todos ya listos con sus palitos y ahora sí vamos a estar los acomodando por ahí van a ir arriba del sillón entonces vamos a hacer así y e así e y y Y'a n'a plé I'll get my back 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 And... I'll get my back I'll get my back I'll get my back Y listo, ya están aquí todos esos fundas pero antes de ponerlos voy a limpiar un poquito los sillones porque si tienen algunas manchitas entonces nada más así con un tapito en seco voy a estarles limpiando porque a veces ponemos así que los pies o algo y se mancha se acompáñenme vamos a ir a la También hay patitas aquí de los perritos cuando entran, pues se paran aquí y dejan sus patitas, entonces es muy común que tengan patitas de perrito. Y ahora sí, escogí estos dos diseños para este sillón, miren, es este y este de por acá, entonces pues ya nada más los vamos a acomodar aquí. Este está al revés porque aquí trae el cierre, entonces está así. Ah, y déjenlo separar un poquito de la pared porque lo había juntado para poder poner los cuadritos de arriba, pero ya terminamos de hacer eso, entonces que esté un poquito separado, algo así. Este también, vamos a ponerlo un poquito. Y oigan, es que acá no tiene respaldo porque es un sillón en L, entonces no sobra este cojín, pero sí se lo voy a poner así como para que se complete el sillón. Obviamente cuando venga alguien, pues decirle nada más que no se siente aquí porque así se va para atrás, ¿verdad? Y para este sillón quedarían... Y para este sillón quedarían estos dos modelos, miren. Entonces, pues ahí va agarrando forma, oigan, miren, van quedando así. Ahora vamos a ver con qué seguimos. ¿Qué les parece si ahora cambiamos lo que todo mundo está esperando que son las cortinas, oigan? Bueno, vamos a hacer eso. Entonces ya están aquí bien planchaditas ya las cortinas, tenemos la que les dije que es traslúcida, que nos compramos aparte porque no sé si va a alcanzar para cubrir toda la ventana, y pues tenemos nuestros dos panel de cortinas que ya saben que son de Temu y que están bien preciosas, entonces ahora sí, pues vamos a ponerlas. Y como están súper altas, yo me voy a ayudar con esta silla y para no mancharla, pues le voy a estar poniendo esta bolsa aquí para poder pisar a gusto y poner las cortinas. Así es que a comparar. ¡Gracias! 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 Primero las voy a estar midiendo hacia aquí abajo, a ver si si quedan con solo los dos paneles, y si no, ya le voy a meter el panel en medio de la traslúcida. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. ¡Gracias! 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 No lo sé, no sé si van a quedar, creo que van a quedar así súper estiradas, pero las voy a poner para ver cómo se ven, así solas, y ahorita le ponemos el otro pedazo y ya ustedes me dicen cómo se les hace que se ve mejor. Miren, no me alcanzaron, no sé si están más cortas, mi ventana está muy grande, pero vamos a ponerle el otro aquí en medio a ver qué tal se ve, ¿sale? Oigan, definitivamente me gustó más así, aunque vean sí quedó más cortita porque era la más larga que encontramos, pero pues no se nota mucho. Entonces, aparte, aquí va el mueblecito, entonces eso no se va a ver, pero yo creo que sí, ¿no? Miren, vean, y ya se ve más iluminada también aquí la sala porque pues va a entrar la luz y se ven muy bonitas las cortinas. Ahorita ya lo van a ver todo ya en las tomas finales para que vean qué tal quedó, pero sí, me agrada. Oigan, estoy muriéndome de calor aquí, así es que se me ven toda brillosa, es porque está haciendo muchísimo calor, y sí tengo aquí mi ventilador, pero cuando estoy grabando, pues lo apago porque si no se escucha todo el ruido. Pero ahora nos vamos a pasar a esta parte que es donde tengo el espejo, y miren, vamos a estar poniendo este de por aquí que también es de Temu. Este no es un espejo común y corriente, es de estos que son como de plástico, no sé de qué material sean, no sé si se vean muy bien, ahorita lo vamos a descubrir porque aquí trae una peliculita que se le quita para que ya se descubra el espejo, pero eso pues lo vamos a estar quitando hasta que ya esté el espejo pegado aquí en la pared, entonces mi idea es pegarlo aquí obviamente a lo largo, va a quedar más o menos del tamaño del espejo que ya tenemos, pero aquí en la pared, y aquí abajo vamos a ponerle otra vez el palo de Brasil, pero compré una macetita que ahorita la van a estar viendo para que ya se vea bonito, y no sé qué más le vamos a poner ahorita, vemos. Entonces ahora acompáñenme a pegar esto en la pared. Entonces yo creo que se deben de pegar similar a cuando pegamos los espejitos de la entrada, ¿se acuerdan? Que despegábamos aquí, bueno en esa ocasión le pegábamos unos doble cara, pero este se supone que ya trae el pegamento, entonces nada más vamos a despegar aquí y se pega, pero pues me traje de todas formas este nivelador porque como estoy yo solita, ayer mi esposo me ayudó a ver más o menos que quedaran medio parejos y quedaron un poquito chuecos. Entonces bueno, con este nivelador y esta cinta voy a tratar de marcar todo para que quede puentos más derecho posible. Entonces primero voy a estar marcando la altura a la que quiero que quede el más alto, y de ahí para abajo ya voy a ir pegando los demás, porque pues por mi estatura más o menos quiero que quede un poquito más alto que yo, porque les digo que yo mido como 1.64, pero pues obviamente mi esposo me... Vamos a pegarlo este por aquí, ¿verdad? Yo digo que más o menos por ahí está bien la altura, pero ahorita voy a ver qué tan alejado del sillón. Entonces yo creo que, no sé si alcanzan, a ver, déjenme acerco aquí para que me escuchen, pero en el piso del sillón al escalón hay 5 cuadritos, entonces yo creo que lo voy a estar pegando en el medio, ¿no? Para que quede como centrado. Ahorita vemos, pero más o menos ustedes me entienden lo que voy a hacer. Oigan, estoy primero pegándolo así con cinta para ver cómo, de qué altura me gusta y todo eso, y ya cuando me convenza, ahora sí pasar a pegarlo bien. ¿Qué les parece? Más o menos así, ¿no? Bueno, ahorita obviamente no lo puse bien derechito, pero estoy viendo si queda bien en cuanto a la altura. Bueno, ya que puse el primero aquí, me estoy ayudando con esta cajita de medicina, que es más o menos el espacio que quiero que haya entre cada espejo, entonces ya nada más la estoy poniendo aquí para medir a qué altura va a quedar el siguiente espejo. Entonces lo estoy haciendo, les digo, aquí centrado con el cuadrito que está aquí abajo, entonces pues va a ir así, por eso se me un poco chueco, porque se lo pegué así al tanteo, pero aquí ya va más medido. Entonces vamos a hacer eso. Y miren, esto les digo, tiene como una peliculita aquí, que... Ay, perdón, aquí se me rompió un poquitito porque ahorita se me cayeron allá, pero nada que no se pueda resolver, miren. Entonces este se le quita aquí esto, y esto pues aquí trae pegamento, entonces esto es lo que va pegado a la pared, así es que vamos a pegarlo. Espero que me quede bien, lo mejor que pueda, pues lo más derechito posible. Y ya no, si nunca se me quede bien. Y ya no... Y ya está. y Ahora nada más falta quitarle la película esta que tiene arriba. Vamos a ver si se ve bien el espejo o no. Déjenlos acerco para que vean. Miren, se les quita esta peliculita. Y ya nos vemos ahí. No se ve tan bien como un espejo normal. Sí se ve un poquito distorsionado, pero oigan. Pues yo creo que está bien, ¿no? O sea, por el precio está muy bien. Vamos a quitar los demás. Oigan, me retracto. Creo que no fue venir este espejo. Sí se ve bien. O sea, de cerca se ve bien, vean. Me veo pues normal, ¿no? Más o menos. Pero ya de lejos sí se ve bien distorsionado. O sea, vean. No sé si alcancen a notar. Vean, se me ven unas caderotas y así. Entonces, no, chicas. O sea, este es nada más, vean. Hasta ahí el piso se ve así como distorsionado. Entonces, no. Este sí no se los recomiendo tanto. Vean, me veo bien rara. Es que no se alcanza a apreciar en cámara. Pero sí se ve distorsionado. Vean la cara. Es que, miren. ¿Ya vieron? Se me ve una cara bien chiquita y luego el cuerpote. Algo así. Vean, no inventen. No, este sí definitivamente. Yo creo que la voy a estar cambiando. Pero bueno. Este, ahorita de decoración está bien. Este, pero no, no se los recomiendo. Este, no lo compren. Este, este sí. No. No, 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 no. Vean, parece que traigo un filtro. Hola. Soy Marisa. Si se quieren ver así como filtro en su casa todo el día, pues sí, cómprenlo. Pero vean, no inventen. Así cuando me va del trabajo, yo, uh. Hola. No, no inventen. Esto sí me, no me gustó nada. Pero bueno, buscaré otro espejo para poner aquí. Pero pues por mientras este, vean. Este sí no lo compren. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es ponerle a mi palo de Brasil en su nueva maceta. Entonces vénganse para acá. Van a ver un poquito el detrás de cámaras de todo el tiradero. Pero bueno, no importa. Aquí tengo estas macetas que estuve comprando. Ya ustedes lo vieron en el blog. Hay algunos clips que no sé si van a salir en el blog o en el video de decoración. Pero ustedes de todas formas lo van a estar viendo. Entonces miren, tenemos estas dos macetas de aquí que ya vieron que estuve comprando en el vivero. Entonces me salieron en $150 pesos cada una. Que aquí les voy a poner en dólares cuánto es. Pero quiero que las vean. Están muy bonitas. Son estas macetotas. Es esta que es como más redonda. Miren. Entonces está grande. Y creo que aquí es donde quiero poner el palo de Brasil. Para que sus raíces puedan estar bien. Porque ese palo de Brasil ya tenemos con él casi tres años. Y no ha crecido pues obviamente porque no tiene espacio para crecer. Pero miren, ya con esta yo creo que le quedará muy bien. Y esta otra también, miren. Qué bonita. Entonces esta otra la compré porque miren, de este lado tengo estos palos, estas ramas que salieron allá en donde teníamos a la cala y a la lenteja. No sé si recuerden el video donde les estuvimos limpiando y que mi esposo estuvo quitando mucha hierba. Pues hagan de cuenta que el año pasado salieron estas plantas así súper enormes. Y cuando se secaron quedaron estos palos que de hecho están bien mordidos por la lenteja. Y yo dije, o sea, me gustan como para hacer una decoración. Entonces pienso ponerlos en una de las macetas. Vean están, o sea, el color se me hace que queda muy bien. Vean con la decoración que estamos poniendo. Entonces ya lo van a ver ahorita ustedes. Cómo es que van a ir. A lo mejor ahorita los ven así y dicen, ay, mugres palos es pura basura. Pero van a ver qué bonito va a quedar. Y también de este lado donde están los arcos tengo estas, teléfono. Pero todas están así en botellas recicladas y así. O sea, no se ve muy bonito que digamos. Entonces tengo estas otras macetitas. Miren, tengo estas macetas que ya estaban aquí en la casa. Están bien sucias. Ahorita las vamos a lavar. Y estas de hecho, miren, están pintadas de dorado. Como que las pusieron para algún evento. Y vamos a ver si nos sirven. Yo creo que estas chiquitas porque son todas iguales. Para trasplantar las teléfonos que tenemos ahí. Y pues ahorita vemos. A ver si nos sirven. ¡Suscríbete al canal! Y miren, también estuve comprando esta piedrita. Este costal me costó $150 pesos, entonces le vamos a estar poniendo hacia arriba para que se vea bonito, pero primero déjenme limpiar bien la maceta porque se quedó llena de tierrita. Gracias por ver el video. 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 Ok, ahora de este lado, como se ve muy solo, vamos a poner la otra maceta que ya les enseñé y las ramas también en la maceta. Así es que vamos a hacerlo. Muy bien, ahora tenemos aquí ya la otra maceta y las ramas que les dije, así es que las voy a estar acomodando aquí para ponerlas de este lado del sillón porque del otro lado ya vieron ustedes que está el espejo y el palo de Brasil y de este lado pues se ve muy solito, así es que vamos a poner esta. Oh, ahorita vemos en sí donde acomodamos, pero esa es mi idea principal, que de ese lado estuviera el palo de Brasil, de ese lado esta, aunque este lado va a estar muy pelón, así es que ahorita mejor vemos en qué lugar queda mejor. Entonces aquí la idea nada más es ir acomodando los palitos de forma que queden pues ahí más o menos distribuidos. Miren este grande, miren este grande, entonces hay que ver. ¿Saben qué? Los quería amarrar con este, pero ya viéndolo bien así de lejos no se ve tan mal, así como que se abra, ¿verdad? Entonces así lo voy a dejar y les digo, yo lo quería para esta esquina, pero creo que se ve muy bien, así como que cuando entres a las alas se vea esto. ¿Qué opinan cómo se ve mejor? Miren, ahí es que esta mesita es la que tengo aquí en medio, pero esta también me han dicho que es de la cocina, entonces podría ser así, ¿verdad? O sea, como dejar este en medio. Yo tenía pensado ponerlo aquí, pero no sé, ustedes díganme cómo se ve mejor. A ver, déjenlo ponemos ahí y ya me dicen. Miren, esta era mi idea que yo tenía, dejar aquí el mueblecito este y este acá, pero creo que no luce, ¿verdad? O sea, luce mejor donde estaba ahorita ahí en medio, porque vean, si lo ven de lejos se vería así. Y no, ¿verdad? Creo que sí se veía más padre aquí con la, con esta. Entonces yo creo que sí, esta la vamos a estar poniendo aquí y este lo vamos a sacar. Ahorita a ver qué hacemos. Oigan, ahora falta aquí este lado, el de los arcos, donde tengo mis plantitas, pero vean, o sea, las tengo todas en botecitos reciclados, ese es del café, ese es un vaso que se me quebró un poquito, entonces dije, lo pongo así como, como macetita, esas son botellas y pues todas, todas son botellas, esa también es como de café o algo así. Miren, hay varias de estas macetitas aquí en la casa que pues eran de los antiguos dueños, como que las usaron para algún centro de mesa o algo así, porque hay varias y tenían un moñito, pero vean, o sea, están medio dispintadonas, o sea, obviamente las pintaron ellos de dorado y yo tenía un spray dorado, pero no lo encuentro, yo dije, para darles otra pasadita y vean, ponerlas así, pero no me convence, vean, vean. Yo creo que sí necesitaría comprar, así se vería más o menos. A lo mejor sí se vería mejor, pero no sé, no me convence, entonces yo creo que por este momento la vamos a dejar así, ya será para otra ocasión el cambio de las plantitas, porque les digo que sí, no me convence mucho estas macetas. Entonces vamos a ir luego a comprar unas, pero como ya estamos haciendo la remodelación el día de hoy, así se van a estar quedando, nada más las voy a arreglar un poquito, obviamente les voy a limpiar el, les voy a limpiar su frasquito, porque ya están bien sucios y estas las voy a quitar, las que son como color oscuro, y estas yo creo que las voy a estar poniendo aquí en las esquinas, una en cada esquina. Entonces pues eso es lo que voy a estar haciendo, nada más déjenmelas limpio. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, tengo todavía unas macetitas, ya vieron que las estuve lavando, disculpen, ando ya toda despeinada, sudada, pero ya se bajó un poquito el sol, entonces quiero ver si puedo trasplantar las orejitas de elefante para poner otra por aquí en la sala. Entonces voy a intentarlo, no les prometo nada, pero vamos a intentarlo. Miren, tenemos todas estas opciones y pues depende de la maceta es la que voy a intentar sacar, yo creo que voy a sacar una de estas chiquitas y una más grandecita de por allá. A ver si podemos, ¿verdad Cordita? Ok, vamos a hacerlo. Y oigan, estuve trasplantando ya las hojas de elefante que estaban en el jardín que está en la cochera y ya están aquí. Miren, trasplante está enorme, todavía me falta ponerle aquí las piedritas blancas, pero bueno, tenía esta maceta, entonces pues aquí está. Van a estar viendo todo eso del trasplante, cómo la ven las macetas y todo eso en el blog, que yo creo que les voy a subir a continuación de este video o antes, no sé si lo subo antes o después de este video, pero pues ya saben, es el blog que va a continuación. Entonces vean, estuve reutilizando esta que ya estaba aquí en la casa cuando llegamos, pero no las tiré porque yo sabía que me iban a servir de algo en algún momento. Entonces tenemos esta, que son las que voy a estar poniendo ahorita, y esta otra, esta macetita yo ya la tenía, la compré de hecho cuando compramos el palo de Brasil, compré esta porque aquí metí otra plantita, pero la plantita que yo tenía aquí pues se me murió desgraciadamente. Entonces vean, pusimos esta, ahorita le limpio las hojitas y traí estas chiquitas y acá le están haciendo otra. Entonces estas yo creo que las voy a estar poniendo acá, aunque no se van a ver cuando entremos, pues obviamente esa parte se ve muy solita, las partes de acá de los sillones porque no hay nada. Me gustaría más adelante poner como unas mesitas para que cuando estemos aquí en la sala tomándonos algo o algo así, pues tengamos ahí unas mesitas para poder poner el refresco o lo que estemos tomando. Pero bueno, mientras vamos a estar poniendo estas allá. Y oigan, ya se me está yendo la luz, entonces vamos a apurarnos. ¡Suscríbete al canal! Y ya nada más nos queda el último paso que es aspirar el piso y trapear para que quede bien bonito todo. ¡Suscríbete al canal! Y ya oficialmente terminamos. Terminé bien sudada y todo, pero ya terminamos, se ve bien bonito. Entonces les dejo las tomas para que vean el resultado de todo este esfuerzo que hicimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.